Los Simpson Marisquería de Springfield 50% más de ojos de pescado Prince no es el hijo de Martin Luther King Ahora veremos Papá tiene una placa nueva Ay que calor Estoy pegajoso Marge Estoy aquí atrás Hola 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 Continúa la onda cálida Depósito de cadáveres Son los vejetes como en cada onda cálida Atención amigos Hagan de mi congelador Pero tenemos calor y años Lo siento Los reservo para los recién fallecidos Nos alejen demasiado Escuela primaria de Springfield La señora Crabapa Aire acondicionado en el manglasgo Trasero del posero Pezón de bruja Herman glasgo Herman glasgo Trasero del posero Pezón de bruja Caballeros nuestra ciudad consume energía como mi esposa en una barra libre Señor Burns ¿Su planta puede soportarlo? No hay problema Hemos desviado el suministro del orfanato ¿Ante quién van a protestar? ¿Sus padres? No teman La ciudad ha evitado el desastre Y ahora olemos a jabón de hotel de primera ¿Saben lo que enfriará esta casa? Un ligero toque invernal Papá no, por favor, tenemos que ahorrar energía Lisa, si empezamos a ahorrar, los ambientalistas ganarán ¿Por qué te callas? Papá, es un apagón ¿Un apagón? No, cada vez que Santa y yo nos reunimos surge el desastre Ay no, están saqueando la fogata Depósito de neumáticos Oh, finalmente un poco de represión ¿Qué es? La ciudad se ha convertido en una bola de fuego repleta de ira Creo que el público desea saber a Arniss Si mi casa está bien ¿Te refieres a si tu castillo está a salvo, Kent? No me odies porque lo compré justo a tiempo, Arniss ¿Cuándo es justo a tiempo, Kent? ¿Cuándo es justo a tiempo? Ay, aquí acaba el estado de derecho Miren a esa gente rompiendo escaparates Están desincendiándolo todo Están viviendo mis sueños y no me dejan participar Por favor, no podría arrojar aunque sea No ¿Y si solo prendiera fuego? Bueno, podría aventar a... No, he causado suficientes problemas al conectar a ese Santa Claus No más comportamiento irresponsable ¿Me das una cerveza? Bueno, pero no de la importada ¿Amero? Hay que poner límites, Marge Nada de cerveza Atención, por favor Disperecense de inmediato Estamos dispuestos a usar la fuerza ¿Qué? No estamos preparados ¡Llamen a 911! ¡Jamás aparecen! ¡Compre sus playeras! ¡Sobreviví a los disturbios de Springfield! Recuérdenme como un héroe No me interesa lo que digan No me sentiré a salvo aquí hasta tener mejores policías Sí, Gorgor y no trapó ni un piojo en el cumpleaños de Milhouse ¡Papá! No, no, en serio Todos dicen que tus fiestas son geniales Homero, tú tienes la culpa Si no hubieras conectado al Santa Claus Nada de esto habría pasado Lo acepto Me equivoqué Pero no me sentiré culpable hasta ubicar un rostro humano en todo esto El maloso lanudo ¿Aquí venden gorras? ¿A la gente? Tal vez ¿Gente con cabeza? A veces ¡Chico! ¡Necesito una gorra nueva! ¡Ajá! ¿Te robaste las muñecas de mi hija? ¡Solo una humillación para las mujeres! Pues te comunico, hijo Que irás al reformatorio ¡Pero acabo de salir del reformatorio! ¡Excelente! Dime cómo llegar Anda, vacía la caja, indio Sí, claro Tú mandas Alarma silenciosa Ah, ahora verás No hay policías a la vista Si voy a salvar a ese señor Tendré que hacer justicia con mis propias manos ¡Queso! ¡Oh, esto está muy picante! Homero, eres tan valiente Si alguien merece una moneda Eres tú ¡Oh, bueno! Anda, tómala Solo hay una Si te gusta proteger a las personas Conviértalo en tu trabajo No sé Forma una compañía de seguridad Amigos Voy a formar mi equipo de policías privados ¿Quieren acompañarme? Pero ¿Quién sería mi pareja? ¿Qué opinas de Lenny? Él ¡Olvídalo! Harán lo que les ordene O les quitaré las placas En cuanto las compre Y les entregue las placas Homero En honor del nuevo héroe de Springfield Te preparé tu cena predilecta Los tres platillos son postres ¿También el postre? El postre será de tres postres ¿Eh? Protegido por Super Escudo Oficial Homero ¿Cómo llegó a ser tan grande y fuerte? Vaya, miren a papá Las personas lo respetan Con verduras y haciendo la tarea ¡Oh, rayos! Jejeje El departamento de la anciana Era el de Lenny Solo le cambiamos el cubrecama Pero ambos son adorables Señor alcalde Usted ha dado su apoyo absoluto Al jefe Gorgory Sí, sigo confiando En nuestro departamento de policía Detrás de esas puertas Están los mejores elementos Dentro de unos pantalones Talla 46 ¡Gorgory! ¡Clancy! ¡Eres un desastre! Y guiado por mi ira Hago entrega Del departamento de policía A Homero Simpson Y al Super Escudo ¡Yahoo! Soy jefe de policía ¿Policía? Polanca esta noche En el ático de Mo Ah, esperen Era mejor antes Ahora que yo soy la ley Va a haber algunos cambios aquí Primero voy a proceder A liberar a Otis El adorable borrachín de la ciudad Pueden dejarme salir Pero seguiré desnudándome En el centro comercial Jejeje Es un tipazo Club de empresarios legítimos Hurones Algodón Pegamento Rápido amigos Tenemos que llevar A estos perritos A la tienda de mascota ¡Escucha Tony! Tu asqueroso fraude Ha terminado ¿Cómo nos encontraron? Uno de los hurones Lleva un micrófono Hola, soy Mariano En directo Con Tony El mafioso de Springfield Deseo anunciar Que mis socios y yo Acabaremos con Homero Simpson Si no abandona la ciudad Mañana al mediodía Vaya, esa es una amenaza ¿Quieres pedir una canción? Amor de radar Necesito que me apoyen ¿Por qué se han encerrado? ¿Qué objeto tiene hacer algo? El punto es Lo hecho, hecho está Mis amigos de Jersey Qué alegría saludarlos ¿Tuviste un buen viaje, Johnny? ¿Labios apretados? Yo no diré nada Entiendo ¿Y cómo está tu madre? ¿Quién dice que tengo madre? Muy bien Entonces A lo nuestro Tu esposo está en casa Tony ¿Cómo puedes hacer esto? Lo siento Pero es el oficio Que elegí No lo entiendo Finalmente hago algo En lo que no fui Perezoso, estúpido o corrupto Y ahora me van a matar Por eso Lo siento Pero es el oficio Que elegí Pero solo estás Perpetuando un estereotipo Negativo de los ítaloamericanos Mira Porque podrías hacer pizzas Afinar órganos Construir torres inclinadas Y Ya dije pizzas Estás enumerando Mis sueños rotos ¿Quieres decir algo Simpson? Si Pueden matarme Pero alguien ocupará mi lugar Y si lo matan Alguien ocupará su lugar Suya Muy bien Adelante Déjenme los genitales Homero Me alegra tanto Que estés vivo Debemos revisar A nuestra pequeña Está tomando una siesta Sí Tal vez sueña con aquella vez Que hirió al señor Burns Jejeje Es igual a Clark Kent Cuando hay grandes emociones Nunca aparece Dulce sueño chiquita Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil